Y vamos a pasarnos bien un ratito Maldita sea la noche en la que la conocí Ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó Maldito sea el embruto que me cegó la razón Que la detenga es una mentirosa, malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga, me ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada No sé qué hice esa noche El vino me traicionó Solo buscaba el olvido Y quería caer en su trampa de amor Ahora maldigo esa noche el deseo al destino Que a ella me quiso llevar Ya no me quedan más lágrimas Solo me queda ¡Grito! Que la detenga es una mentirosa, malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga, me ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada ¡Grito! Que la detenga es una mentirosa, malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga, me ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada ¡Eso sí! Que la detenga Que la detenga ¡Y que la detenga! ¿Qué ya es hora? ¡Ahora vámonos! ¡Juntas, tres, arriba! ¡Juntas, tres, arriba! Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado Es así Que la detengan